Que me toques verte En la tierra de mi misma y tu cara es mejor Que ella me olvide Y si los daños me dan la razón Tú al final ya verás Que ese espejo ya rompe al cabo de esta luz Que no volverán Y cuando vieran gritar Como yo lo hice esta vez Entonces, solo entonces Llorarán Porque ese espejo ya rompe al cabo de esta luz El día que tú me llevabas a despertar Tu amor es un año y un ser más No, nunca te sabrás entregar No, nunca te sabrás entregar No, nunca te sabrás entregar Que ella me olvide Y si los daños me dan la razón Tú al final ya verás Que ese espejo ya rompe al cabo de esta luz Que ese espejo ya rompe al cabo de esta luz Que ese espejo ya rompe al cabo de esta luz Y si los daños me dan la razón Y si los daños me dan la razón Entonces, solo entonces Llorarán Que esa es una y la razón Que esa es una y la razón Génetic